Fortaleciendo el componente social en el barrio Modelo San Francisco, el Ministerio de Urbanización, Vivienda y Hábitat se encuentra trabajando en el proyecto Fútbol Más. El ministro Dani Durán explicó de qué se trata. Con una escuela de fútbol y con ciertos compromisos, que los chicos asistan a su colegio, que traigan las notas, eso les permite a ellos tener los botines, tener los campeones, tener la camiseta, es decir, hay un compromiso social muy importante y por supuesto que el fútbol atrae a los niños y detrás de los niños vienen también los padres. Añadió que la idea se concretará próximamente y beneficiará a los niños y jóvenes del barrio. Este es un proyecto que ya tiene mucho éxito en Chile, la propuesta es repetirlo con mucho ahínco acá, con la cooperación de la Embajada de España, así que esto está ya en marcha y probablemente para fin de año vayamos teniendo ya nuestro trabajo en conjunto. En principio más o menos van a ser 300 los chicos que van a acceder a este tipo de escuelas en forma progresiva y creo que vamos a llegar a esa cantidad ya en un plazo prudencial de 180 días. El ministro resaltó que se está trabajando en conjunto con otras instituciones estatales y que hay una clara señal de este gobierno de dar continuidad y mejorar los proyectos bien hechos por la administración anterior.